Yo os prometí una ruta off-road antes de que, bueno, literalmente la nieve se derrita, no se ve muy bien aquí, pero ahora sí, fijaos, vamos a subir a la zona del volcán por la parte trasera, que de hecho la primera ruta de off-road que hicimos, en vez de subir por aquí, lo que hicimos es bajar. Entonces vamos a subir, cuando llegue arriba me cambiaré de coche, daremos una vueltecilla por arriba y la rutilla off-road siempre entra, literalmente este fue el coche que tuneamos el otro día, el Toyota AT38, Arctic Trucks, o sea que literalmente vamos al, cuidado y todo el perrillo, perrillo, literalmente vamos al polo norte. Entonces, estaría guapo que, bueno, os lo lanzo así, rollo pregunta para vosotros, ¿cuál creéis que va a ser la primera expansión de Forza Horizon 5? Me refiero, ¿cuál va a ser la primera, me voy a saltar a esta, vale, la primera parte de mapa que van a añadir? Creo que fue Isla Fortuna en el Forza Horizon 4, luego metieron lo de Lego, ¿cuál creéis o qué os gustaría, también mejor dicho, que fuera la primera expansión, rollo yo que sé, carreras en circuitos, una zona de circuitos, carreras callejeras, rollo Need for Speed, una zona rollo un DLC de México que sea más zona de montaña, como la primera subida del volcán de esta zona. Ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Yo os leeré a todos a ver cuáles son vuestras opiniones y literalmente cuáles son vuestras inquietudes o qué es lo que os gustaría ver en este juego. Por lo pronto, ya estamos haciendo la ascensión al volcán por la parte trasera, es una zona muy árida, donde hay mucha, bueno, pues mucho caminaco de los guapos y literalmente no vamos descalzos, o sea, vamos con esta bestia de la ingeniería, que básicamente yo creo que hasta lo podría subir por la pared mismo, o sea, empinado para arriba. Pero está guapo también hacer alguna rutina de vez en cuando y son vídeos, yo creo que tienen también la capacidad de poder hablar entre nosotros, aún ni salvando las distancias de que no es un directo, no podemos hablar al instante, pero sí que podemos hacer una especie de feedback entre vosotros y yo y los amantes del Forza Horizon 5 de, por ejemplo, cuáles, qué es lo que os gustaría ver en la primera expansión. Yo la verdad que no tengo ni idea, a mí me gustaría todo lo que os he dicho. Una zona de carretera rollo alta montaña con árboles, una zona de muchas curvas para poder también hacer drift. Una zona también de off-road, estaría guapa porque el off-road también está bastante guapo, tremenda curvita me acabo de marcar aquí. Y también me gustaría, hombre, yo os dije una zona de Japón, pero tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Si ha sido esto en México no tiene mucho que ver. Igual un Forza Horizon 6 ambientado en Japón sí estaría guapo, pero una zona, como os he dicho, estaría guapo. También me gustaría, sí que es cierto que muchos de vosotros me dijisteis que pierde un poco la esencia del Forza, pero una zona, creo que no estoy seguro, creo que ningún Forza han dedicado como un trozo de mapa a ver un circuito, carreras de circuito. Y me diréis que para eso ya está el Gran Turismo, para eso ya está el Forza Motorsport. Sí, pero también estaría guapo verlo aquí porque es otro juego completamente distinto, el cual pues puede estar bastante interesante. Tener una zona de circuito, tener una zona de carreras, una zona de coches GT, GT3, GT4, DTM, estaría guapo. Fórmula 1 igual ya no porque ya sería mucho irse del juego, pero en un GT3 hay coches, de hecho en este juego, que se pueden ya preparar para GT3. Como puede ser el Mercedes GTR creo que era, como puede ser alguno de los Lamborghinis, el Bentley, creo que también se puede mejorar. El McLaren 720, hay varios cochecillos que se podrían mejorar o sacar una especie de DLC enfocado a eso. A ver, por hacer pueden hacer un montón de cosas. Yo la verdad que tengo hype para saber con qué nos van a sorprender, porque la gente que compró el juego de la edición más tocha, creo que os entran también las primeras expansiones, de hecho sí entran. Bueno, ya os digo, no se sabe nada al respecto, la gente de Forza Horizon 5 se lo tiene bastante bien guardado y veremos a ver qué tal. Por lo pronto estoy disfrutando bastante de la rutilla. Este coche, una vez antes de tunearlo, ¿os acordáis que os dije que no iba del todo bien, que le faltaba potencia, que le faltaba garra, que le faltaba garre? Joder, ahora, ¿eh? Cómo ha cambiado el tema. También me habría gustado haberle metido neumáticos de nieve. Lo podemos hacer, ¿eh? Bueno, podría haber girado por ahí. Se le puede meter neumáticos de invierno para que la cosa vaya un poco mejor. No sé si está nevando, literalmente, es que me está saltando a la cara. Copos de nieve. Mira, me han dado un desafío del Forzatón. No sé qué de gélido. Aquí hay un poquito de agua, que igual estaría guapo que fuera hielo. Y incluso me gustaría que estuviera más nevado todavía, ¿eh? Yo creo que le daría un poco más de rollo al asunto. Estaría más guapo. 9 kilómetros más por hora para completar el desafío del radar. Literal. ¡Uh! He pasado que no sé ni cómo rozando esa piedra. Este coche va muy, muy bien. Yo creía que no iba a ir tan bien. No recuerdo si va mejor el 38 o el 37. Pero bueno, esto también puede servir como prueba de off-road. Mira las ruedas cómo se han quedado. Esto creo que es carretera, ¿no? Es asfalto, sí. Una como asfalto combinado con mucha tierra. Mira, un guiri viene por aquí. A ver qué coche lleva el guiri. Lleva el pochiot, lleva el pochiot de rally. Vale, vale. Lleva el pochiot de rally. Esta zona es zona de carretera, bastante helada. La verdad no sé si tiene mucho que ver que esté helado o que esté nevado. Con lo del agarre. No lo sé. No lo he notado tampoco muy excesivo que se vaya mucho más cuando está mojado, sí. Pero cuando está nevado lo veo más o menos igual, ¿eh? Aquí tenemos otro guiri. Aparentemente los guiris están también disfrutando de la nieve. Aunque este está disfrutando con un Bugatti. Se habrá hecho un Bugatti off-road. Y bueno, pues literalmente, como hicimos hace tiempo, cuando salió el juego... Bueno, esto no sé si lo sabéis, pero en invierno, literalmente, el lago que hay aquí se vuelve todo helado. Se convierte literalmente en hielo y agua. Fijaos cómo tengo el coche que parece donetes de nieve. Los donetes estos blancos que hay, no sé si en todos los países estarán. Pero se parece un montón. Vamos a subir a ver si es capaz este coche de subir literalmente esta pendiente tan empinada. Yo creo que sí, ¿eh? Y eso que no llevamos neumáticos de invierno. El hecho de llevar neumáticos de invierno supongo que... Creo que llevan clavos los neumáticos o algún sistema rollo para evacuar la nieve y no patinar. Que te lo hace mucho más interesante. Estos neumáticos creo que son off-road, literalmente. Porque no sé si existe neumáticos de nieve para este coche. Igual me estoy confundiendo si son los de nieve porque el coche va tremendamente bien. Es que de hecho es una gozada ir con esto. ¿Me podría cambiar el coche? Me lo podría cambiar. La verdad es que sí. Y me podría hacer aquí filtrarlo de neumáticos de nieve equipados. Creo que... No sé si tengo alguno de neumáticos de nieve equipados. Ahora no lo recuerdo muy bien. Retro rally vamos a poner. Classic rally, rally monsters, modern rally, todoterrenos ilimitados, off-road boogies. Y yo creo que ya está, ¿no? Porque juguetes de circuito. Vamos a poner un camión también. Tienen boogie y pick-ups y 4x4. Vale, a ver qué nos sale. Vale, literalmente nos salen todos estos. Este va muy bien para la parte de los eliminators. No sé qué hace este coche aquí. No entiendo qué está haciendo este Ferrari aquí, a menos que lo lleve con neumáticos de invierno. No entiendo qué hace esto aquí. Ah, porque he metido lo de juguetes de circuito. Vale, vale. Bueno, tenemos aquí varias cositas bastante interesantes. Este no lo he llevado nunca y estaría bien llevarlo. Estos ya los hemos visto en otros vídeos. Los camiones también. Opel Manta. No sabía ni que tenía un Opel Manta. Mira, aquí está el 37. Pues me voy a pillar el Ford Bronco este, el Broky. Me voy a pillar el Broky porque no lo he llevado en ningún vídeo. Y de hecho, no está ni tuneado, creo. Pero bueno, esto ya es literalmente un coche dedicado al off-road. Fijaos. Eso sí, también os voy a decir una cosa. Esto no creo que suba. Partiendo de la base de que no creo que suba. Este coche te lo llevas a la nieve y probablemente mueras congelado. Probablemente mueras helado porque no tiene ventanas ni tiene nada. Pero está subiendo. A ver, los neumáticos de este coche están ya hechos para esto. Ha subido. Fijaos las vistas que hay desde aquí arriba. Ha subido. Yo no pensaba que iba a subir. Y bueno, tal cual hemos subido, vamos a bajar. Porque creo que por aquí hay como una especie de tobogán. A mí me gusta llamarle tobogán natural. Ahí me he roto la columna. Por aquí es como una especie de tobogán natural. Esto por aquí, fijaos, eh. Como que te acompaña a bajar. No quiero pasar por la movida esa. No voy a pasar por aquí. Fijaos, esto te acompaña a bajar. Es que es como un tobogán esto, eh. Literal creo que por aquí hay alguna prueba que se disputa. No sé si es la de la grande, grande, grande de off-road. O sea, no quiero ser la persona que espere abajo. Porque igual mueres de un pedrazo. O alguna prueba. No sé si lo de los monster tracks está para el otro lado. Pero es que por aquí se sube y se baja en cero coma. Y la zona está bastante empinada, eh. Esto ya literalmente es off-road, off-road, eh. Off-road, off-road. Sí, off-road, off-road. No sé si hay algún caminito por aquí off-road. Yo diría que no. Vamos a ver, ya que estamos... De hecho, estoy viendo que hay un cartel aquí arriba. Nunca he subido hasta aquí arriba. Eh, pues voy a subir hasta aquí arriba y voy a romper el cartel. Porque literalmente... No sé por dónde se va esto, eh. Esto molaría... Mola pasarlo así, ¿no? Esto es que parece un río, eh. Esto tiene pinta de río... Seco. Sí, de hecho... O río seco o camino, eh. Bueno, más que río seco, camino, eh. Pero es que abajo hay nieve y tal. Tenía pinta de... De... De glaciar. Vale. Aquí no había venido nunca en la vida. No había estado nunca aquí, eh. No había estado nunca aquí. Ahí está. Rompemos el cartel del Fast Travel. Y cuidadito que por aquí... Hay como una rutilla que va para arriba. Aunque esto creo que ya es... Fuera de la zona del mapa, eh. ¿Estaría guapo algún easter egg por aquí? Rollo... Hombre, el Yeti no tiene mucho que ver, ¿no? Pero el Bigfoot sí, eh. A este coche... Este coche necesita un tuneo, eh. Necesita un tuneo porque literalmente se queda clavado a la mitad de todas las subidas. Le puedo meter... Este está maxeado. Great S1 Offroad. Pues le vamos a hacer caso al Gear y le vamos a meter el tuneo de Great S1 Offroad. A ver si es tan great como dice. ¡1.800 caballos! A ver si es tan great como dice y sube esto. Bueno, si sube esto. Sube del tirón, chaval. Sube del tirón, eh. Sube del tirón. Nunca había estado aquí, eh. Literalmente estamos en... Los límites del mapa. Me han echado. Me han dicho, chaval, por aquí no vas a pasar. Por aquí no vas a pasar. Vamos a ver si hay alguna rutilla por aquí. Guay. Offroad. Yo creo que necesita un poco más de offroad este juego, eh. Hay una ruta muy guapa que es a través de las cascadas. Que os lo voy a enseñar ahora. Por aquí creo que era. Yo creo que necesita un poco más de offroad este juego. Rollo solo una zona offroad. Pero con caminos y con tramos muy guapos, eh. Estaría muy guapo una zona offroad solo offroad. Ni carretera ni nada. Que sea offroad 100%. Eh... O sea, he tuneado el coche. Y literalmente... Esto... Esto es otro mundo, eh. O sea, esto es otro mundo. Cuidadito que podemos pasar. Incluso por aquí. No sé si habéis estado alguna vez aquí, pero... Uh, bastante interesante la zona esta, eh. A ver el saltito. Buen saltito. Buena rutilla estamos haciendo. Vale. Vamos a seguir el caminillo que creo que está por aquí. Eso es. ¿Veis? Caminillos así. Pero rollo caminillos de alta montaña. Con un montón de árboles, un montón de piedras. Estaría guapísimo. Vale. Me voy a meter por este de aquí ahora. Porque hay una zona muy bonita por aquí. Que no sé si habéis estado alguna vez. Alguna vez seguro que sí. Pero igual no os acordáis. Pero esto sale a unas cascadas guapísimas. Lo único que tengo que encontrar es el río. Que no sé dónde queda ahora mismo. Creo que el río queda por aquí. A ver, voy a ir por aquí. Que creo que sí que es por aquí, eh. Vale. Para que tengáis un punto de referencia. Aquí está la avanzada de Horizon de off-road. Fijaos esto, eh. Sí, sí. Es por aquí, eh. Esto está muy guapo. Literal. Creo que aquí saqué una miniatura. No sé si... Creo que fue la del Hammer, eh. Vais a flipar con las cascadas que vamos a ver aquí. Mira, 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 mira. Mira qué vistas. Mira qué vistas. Mira qué guapa esta zona. Mira esto. Mira que esto es más que off-road. Hostia, este coche lo sube todo, eh. Más que off-road, ¿esto lo va a subir? A ver. ¡Madre mía, pero tío! ¿Qué hace? Loquísimo, eh. Loquísimo. Más que off-road, esto ya es al extremo, eh. No es off-road. Es extreme road esto. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Los flamencos han salido volando. Pobrecillos, tío. Los he asustado. ¿Vosotros creéis que puedo subir esto? No creo, eh. Esto va a ser imposible. No sé creo que se pueda. Anda, esto no se puede subir. Ni de broma. Igual por aquí sí que hace menos pendiente. A ver. Que por aquí sí que lo sube, eh. Está sirviendo el vídeo también a modo de comparativa de otros tipos de vehículos off-road. Esto es una barbaridad, este coche, eh. O sea, este coche es una barbaridad, eh. Ya estáis viendo. ¡Madre mía, tíos! ¡Uno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya barbaridad de coche, tú! Increíble, eh. Increíble. Aquí impalmamos con el camino y lo tenemos, eh. ¡Vaya barbaridad de coche! Probablemente esto tiene que tener un 10 en off-road. Un 9,9 tiene, eh. ¡Tiene un 9,9, tío! O sea, bastante interesante. Vale, vamos a ir a otra zona. Bueno, espérate, que aquí delante hay unas ruinas to' guapas. Que solamente... Vale, ya sé qué ruinas son estas. No son las que yo me pensaba. Estas ruinas a mí no me gustan nada. Porque literalmente están cubiertas de... Vale, estas no son. Son otras. Las pirámides que hay en mitad del mapa, sobre todo los eliminators, que están rodeadas de árboles, tíos. Y literalmente llegas volando con el coche y te las comes. Esas que hay ahí abajo, sí. Esas de ahí abajo, las odio. Las odio, las odio. Porque es que en los eliminators siempre te lo acabas comiendo. Ek Balam se llama esto. ¿Vale? Aquí hay una zona de off-road, pero me gustaría que fuera una zona más grande. Cuidado. De hecho, aquí tengo un camino que no he explorado. Vamos a empezar desde aquí. Y nos vamos a meter por esa parte de off-road. Porque ya que estamos hoy con el off-road, pues estamos con el off-road. Y luego, pues bueno, ya que estamos, pues prueba la velocidad máxima de este bicho, ¿no? Este cacharro. Realmente no sé si marcaba 350 o algo así, ¿eh? Allá que voy. Vale, esta zona no la tengo descubierta. Literalmente es este camino que sale por aquí. A ver. Vale, era por ahí. Es por aquí. Es que esto ya no es ni camino de coches. Esto es camino de senderismo, básicamente. Carreteras descubiertas, ¿vale? Bastante interesante esta rutilla, ¿eh? Ya que voy... No sé cuántas carreteras me faltarán para completar el mapa. ¡Madre mía! ¡Qué ha sido ese salto, tú! No sé cuántas carreteras me quedarán para completar el mapa, pero creo que no muchas, ¿eh? 578. Yo tengo 567. Me faltan 11. ¿Vale? Esto sí que es off-road. Off-road ya, ¿eh? Literal. Leñador me han dado. Los troncos estos de tungsteno, tío, que pesan 7000 kilos cada uno, que... También, ¿eh? Fijaos las ruinitas donde acabamos de llegar, ¿eh? Claro, es que esto solo lo puedes descubrir si te das una vueltecilla por aquí. Ah, esto ya sé lo que es. Aquí se hizo, literalmente, una prueba de... Sí, me acuerdo de esto, ¿eh? Una prueba de estas de inspección. Vale. Hay también carreterillas por aquí que no he descubierto. Este coche va muy bien en off-road, ¿eh? ¡Fua, tío! Este coche va extremadamente bien en off-road. Incluso completaremos esto hoy. Pues igual puede ser, ¿eh? Porque creo que la mayoría de carreteras que me quedan por completar son de off-road. Y cuidado que estoy aquí completando la gran mayoría, ¿eh? Con la tontería al final del off-road del off-road. Cuidado, ¿eh? Aquí completo dos más mínimo. A ver. Vale, allá que va. Lo tenemos. Otra carretera completada. Me he dejado una atrás, lo sé. ¿Vale? Otra más. Me faltan siete. Igual podemos hacer el logro en este vídeo de completar todas las carreteras. Claro, pero ahora encuentra tú la que no tengo yo completa. Aquí hay otra. Y aquí al lado hay otra, ¿eh? Por aquí, literalmente, es la primera vez que paso. O sea, literalmente, es la primera vez que paso. ¿Vale? Aquí me he dejado un poco. Vamos a ir a por este trocito de aquí. Luego hay otra zona muy bonita en el mapa, que no sé si la conocéis. Ahora iremos también. Vamos haciendo hoy una ruta off-road. Con cara y ojos, ¿eh? Vale, me faltan cinco. Buen nombre, mejor rima. Eh... Uy. Descubre y recorre todas las carreteras de México. Pero ¿por qué me lo dan? Si todavía no lo he descubierto todo, ¿no? Se ha quedado bugueado. Se ha bugueado. Vale, por aquí hay un trozo que tampoco tengo descubierto. Estáis viendo, ¿no? Está así en gris. Aprovechamos. Porque la mayoría de carreteras por donde no he pasado, literalmente, son las de off-road. Y ya que estamos haciendo hoy un vídeo de off-road, pues... Lo dedicamos también y completamos las carreteras, ¿no? ¿O qué? Vale. Buena zona de off-road. Este coche... Pues igual es uno de los mejores off-road que he probado hasta el momento, ¿eh? De verdad, no os voy a mentir. Y lo he probado de milagro porque me lo he visto aquí que no lo tenía... Que no lo había probado nunca y que no lo había tuneado y... Y flipas. La verdad que flipas lo bien que va, ¿eh? Vale, tenemos otra. Me faltan tres, ¿eh? Me faltan tres carreterillas, claro. ¿Y cuáles serán? Esta de aquí adelante es otra, ¿vale? Aprovechamos también. Claro, como está marcado con esto de drift... Pues no se ve. Ya que estoy, pues me saco también el desafío. Oye, pues esto me está gustando porque estamos completando desafíos que no había hecho. Y estamos... Estamos avanzando también en el juego. Otro tema que os quería preguntar, tíos. Los aficionados al Forza Horizon. ¿Alguno de vosotros... ¿Ha sacado todas las fotos promocionales... De todos los coches del juego? Porque me parece una burrada... Sacar todas las fotos. Que creo que son 500 y pico, ¿eh? Vaya burrada, tú. No sé si habrá un filtro para filtrar las carreteras por las que no he pasado. Pero yo diría que no, ¿eh? No recuerdo... Claro, ahora vete tú a saber dónde están las otras carreteras que me faltan. ¿Aquí me falta? No. Aquí no me falta. Eso lo he mirado todo. Vale. Todas estas zonas de off-road están completas. Igual se puede filtrar. No creo que se pueda filtrar por carreteras no visitadas. Aunque lo que podríamos hacer es quitar todos los puntos de interés. Y así igual lo veo mejor, ¿eh? Así se aprecia mejor, sí. Vale. Yo creo que se me ha quedado trabado el juego y me ha dado el logro sin haberlo completado todavía. Porque literalmente me faltaban tres. Hay una zona que no recuerdo dónde está. Aquí. Esto tampoco lo tengo completa. De hecho, es la zona que me estaba refiriendo ahora. Súper guapa. Veréis. Porque es como un sitio súper extraño, ¿eh? Ya veréis. No sé si habéis estado nunca, pero literalmente está muy fina. Creo que es esta zona, ¿eh? No estoy seguro al 100%, pero vamos a mirarlo. A ver. Yo diría que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Veis que son como piedras así para arriba con una forma un poco sugerente? Esto está guapo, ¿eh? La verdad que mola que pongan diferentes ubicaciones así en el mapa. Joder, no sé. Me parece bastante interesante esto, ¿eh? Esta zona casi nunca la he transitado. ¡No quiero un Horizon Arcade! Vale, me falta una carretera, tíos. Una carretera me falta, ¿eh? Literalmente este coche es Goth en Off-Road, ¿eh? Probablemente hasta la fecha sea el mejor coche de Off-Road que he probado, ¿eh? Sí que es cierto que el Ford Bronco va como un loco, pero el agarre que tiene este en curvas. Y cómo se comporta no tiene nada que ver con el otro, ¿eh? Y fijaos la suspensión que maneja también, ¿eh? Absolutamente brutal, tíos. 300 kilómetros por hora y además... Vamos a mirar si tiene ruletilla. A ver. No tiene, tíos. ¿Han quitado todas las ruletas del juego? Porque no lo entiendo. Vale, voy a fijarme bien a ver cuál es la carretera que me falta porque es que yo no la veo, ¿eh? Igual me quedo sin la última carretera. Es que tiene que ser un píxel. Tiene que ser literalmente un píxel lo que me falta de la carretera sin visitarla, ¿verdad? Vale, creo que lo acabo de encontrar. Creo que es esto. El trozo que me falta, ¿eh? Sí que es cierto que hay dos zonas de off-road en el mapa, pero yo creo que sería mejor, más que un circuito y una zona de off-road, sería mejor dedicar una ruta. Yo creo que estaría más guapo una ruta que una zona, ¿eh? Pero bueno, sí que se agradece también el off-road, ¿eh? ¡Chicos! La última carretera del juego y especial también, ¿eh? La última carretera del juego y lo tenemos todo descubierto. 578 de 578 carreteras descubiertas y me han dado un galardón que me dan, literalmente, una frase. O sea, ¿en serio me dan una frase? Me podrían dar un coche, tío, para haber descubierto todas las carreteras, ¿no? Qué menos. Esta zona sí que está bastante guay, pero tampoco he visto que se le saque mucho partido. O sea, me refiero, molaría que se hicieran más pruebas aquí de off-road, porque esto da a echar aquí unas carreritas to' guapas, ¿eh? ¿Veis? Algo así, pero en un circuito de asfalto. A mí también me gustaría verlo, la verdad. Oye, pues este vídeo, al final, aparte de ser un vídeo de off-road, también se ha convertido en un vídeo de opinión personal, en un vídeo de qué es lo que nos gustaría en el futuro, y en un vídeo de completar todas las carreteras, la verdad, no me esperaba en este vídeo de completar todas las carreteras. Pero bueno, aquí estamos. Otra zona que me flipa también es la zona de las dunas, ¿eh? Esta zona de las dunas que creo que está por allí, la verdad que sí. Bueno, lo dicho, chavales, en los comentarios espero que me pongáis todos vosotros qué esperáis para la primera actualización. Si os gustaría que dedicasen más zonas de circuito, más zonas de asfalto y tal. Y ya que estamos, también ponedme cuál es vuestra zona favorita del mapa. Para mí la zona de las dunas me gusta bastante. Y ponedme lo que queráis en los comentarios porque, bueno, os ha salido un vídeo un tanto distinto a lo que estáis acostumbrados, pero creo que de vez en cuando este tipo de vídeos también están bastante guapos. Y he disfrutado mucho haciéndolo, hablando con vosotros y dando una vueltecilla por el mapa. Así que si os ha gustado la rutía de off-road, ojalá en un futuro metan alguna zona nueva para hacer off-road. Y también haremos una rutía de off-road, ¿vale? Cuando salgan noticias de la primera expansión de Forza Horizon 5, pues ya sabéis que seré el primero en traeroslas, como siempre. Aquí estamos actualizados día a día de las novedades de este maravilloso juego, que me flipa. La verdad que es un juegazo. Dicho esto, queréis más vídeos de Forza Horizon 5, like, suscripción, activad la campanita y nos vemos en Twitch. ¿Qué os parece? Yo creo que nos podemos ver en Twitch, bastante guay. ¡Un besito! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Que me mato! ¡Adiós!